Vamos a empezar con tres láminas que preparó para nosotros, igual que otras que vamos a mostrar en el programa, la gente del Instituto Peruano de Economía. La primera nos habla de lo que, digamos, hemos llamado el autogol puneño, ¿no? Vamos a empezar porque no todo es bueno ni malo, es decir, hay de todo un poco. En enero la recaudación tributaria disminuyó, miren ustedes, en 14 regiones del país, principalmente en la zona sur y oriente, Ica, Loreto y Puno. Son las regiones donde más cayeron los ingresos. Ven ustedes el cuadro, abajo está menos 35% en la caída. Y esto debido sobre todo a las repercusiones de la conflictividad social, o sea, de las protestas. La siguiente lámina nos dice también, nos presenta una realidad que podría cambiar si es que lo deciden las autoridades y el pueblo puneño. A pesar de haber tenido un avance de dos posiciones, Puno ocupa el puesto 21 en el INCORE 2022. LINCORE son las iniciales de índice de competitividad regional que evalúa la capacidad de las regiones para crecer y generar bienestar de forma sostenida, a través de la sistematización de 40 indicadores agrupados en seis pilares. Esto lo realiza el Instituto Peruano de Economía. Y miren, lamentablemente, Puno se ha mantenido en los últimos cinco lugares del ranking de competitividad y ocupa el último lugar entre las regiones del sur del país. Y la última lámina en esta primera parte nos habla de que no todo está perdido, efectivamente. En los pilares de educación, Puno subió del puesto 13 al 9, mientras que el pilar de instituciones pasó del puesto 24 al 20. El avance en educación se explica en gran medida por la reducción de la tasa de analfabetismo y el incremento del acceso a Internet en los colegios, como pueden ver en estos cuadros que están uno al lado del otro. En el lado izquierdo ven una caída, pero no es una caída para mal, sino para bien, porque ha caído el analfabetismo en Puno y sigue cayendo. Miren ustedes la línea roja. Mientras que en los colegios la conectividad, como pueden ver, está en alza. Es decir, que este último caso, Puno, superó por primera vez en el tema de conectividad, ha superado por primera vez al promedio del país. Es decir, no todas son las malas noticias. Por eso en este programa tratamos, tratamos, es un esfuerzo permanente de presentarles las dos caras de la noticia. En este caso hablamos de una lámina que nos habla de que el canon minero de Puno se duplica. Una buena noticia. Miren ustedes, en 2022, el año pasado, se transfirieron más de 400 millones de soles en canon y regalías mineras. O sea, 215% más que el 2021. O sea, se duplicó. Miren ustedes, Caravalla y Melgar fueron las provincias que más transferencias recibieron con 86 millones y 55 millones respectivamente. El siguiente cuadro nos habla, complementa a este, para decirnos que definitivamente Puno es un país minero, es una región minera. Miren ustedes, como ven allí, el 99.7% de las exportaciones de Puno es por 20 de minerales. Miren ustedes la cifra. No la estamos inventando. Oro y estaño son los principales minerales de exportación. Además, Puno es sexto productor de oro en el país. El 2021 Puno duplicó su exportación de estaño, pasando de 380 millones de dólares en el 2020 a 890 millones de dólares en el 2021. Pero, sin embargo, esto se redujo, esta exportación de estaño, a 770 millones para el 2022. Es decir, no todo está dicho. Hay que trabajar, como decía el señor Miraldo, pues hay que trabajar los privados, pero también el Estado. Si el Estado nos da seguridad, podemos seguir invirtiendo, podemos seguir sacándonos de exportaciones, pero si no, no se puede, simplemente es imposible. Ahí les hemos dado otra pincelada que describe la realidad de Puno, región querida de nuestro país, donde los hermanos de Puno, algunos están evidentemente de acuerdo con las cosas que hacen otros, no, pero todos tienen el derecho, el mismo derecho que todos los peruanos a expresarse. Por supuesto, estamos todos en desacuerdo con las expresiones violentas, ¿no es cierto? Con él, la interrupción de carreteras, por supuesto, con el ataque a instituciones o a bienes públicos como los aeropuertos y demás. Pero fuera de eso, hay gente que reclama, hay gente que realmente siente que el Perú se olvida de ellos y no podemos ser indiferentes ante esa realidad. Y por eso hoy le dedicamos el programa a ese otro Puno, al Puno pujante, al Puno que quiere seguir creciendo. Permítanme mostrarles primero el cuadro de esta leve mejoría. Miren, en el pilar de infraestructura se observa un notable incremento en el acceso a internet móvil en el 2021, indicador en el que la región superó al promedio del país. Fíjense, fíjense que no todo es malo, como decimos, hay cosas buenas. El acceso a servicios básicos también ha venido mejorando en los últimos años, aunque aún se mantienen brechas significativas. Las brechas existen, estamos hablando, este programa no es para ocultar brechas, las estamos planteando, pero les estamos diciendo que es posible superarlas. En la siguiente lámina, y me indican si ya estamos enlazados con el ministro, por favor. Perfecto. En la siguiente lámina es más punche para Puno, hablando justamente de este programa del gobierno de la señora Dino Boluarte. El retroceso de dos ubicaciones en instituciones, a nivel de instituciones, del puesto de 19 al 21, responde, en este caso, según las cifras del IPE, a la reducción sostenida de la inversión pública en los últimos años. Obviamente, no en los 100 días que tiene la señora Dina Boluarte, sino en los años anteriores. Gracias. Gracias.